Un líder comunitario denunció que el espacio público de un sector en el balneario Hurtado se podría ver afectado por la construcción de un hotel a la orilla del río. Hola Valledupar, les habla César Ahumada. Hoy, 11 de marzo del 2024, nos encontramos aquí a la orilla del río Guatapurí, donde piensan hacer un hotel, pero miren, van a privatizar toda esta zona porque solamente van a tener acceso los dueños del hotel. O los que se hospeden en él. Le hacemos el llamado a la administración municipal para que venga a darse cuenta de esta obra, además de que la construyeron sin ninguna licencia urbanística. Preocupante esta situación que privaticen las orillas del río Guatapurí. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.